Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana, estas zonas breves del sector porcícola. En la Unión de Porcicultores de Sonora afirmaron que la propuesta 12 de California está acentuando la crisis por la que ya atraviesa este sector, pues reduce las exportaciones de carne de cerdo hacia ese país en un momento en que las importaciones son altas. De acuerdo con el GCMA, durante los primeros dos meses de 2024, la balanza agroalimentaria mexicana experimentó un crecimiento de casi 50%, gracias a que las exportaciones en este periodo acumularon un valor cercano a los 9.000 millones de dólares. Integrantes del NPPC estadounidense se reunieron con representantes del USA con la finalidad de dialogar sobre las vías más efectivas para contrarrestar la Proposición 12 de California, esto con base en el apoyo de sus legisladores y su ley agrícola. Luego de 10 años de labores para erradicar el virus del Pierce, el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile emitió una autodeclaratoria como libre de dicho padecimiento. Aseguraron que esto fue posible gracias al trabajo conjunto con porcicultores, la industria y académicos. La porcicultura china, WHGrow, reportó que al cierre del primer trimestre del año, sus ganancias operativas incrementaron casi 40%, esto por una combinación de factores entre un mayor precio de la carne de cerdo y la modificación en sus esquemas operativos para ajustarse a una menor demanda. Gracias por acompañarnos en la breve sector porcicola, ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana.